WDNS de AY14 de NAVMBR de 2018 Las esquirlas de la pelea pública entre Laurita Fernández y Flor Vigna todavía se esparcen por el aire. Esta vez la jurado no se achicó y salió al cruce de la publicación que hizo la actriz de Mi hermano es un clon donde se mostró con su pareja, Nico Okiato y un sugestivo mensaje a la gilada ni cabida. Es un tema que he hablado en privado y tampoco sigo jodiendo en las redes, disparó. No quiero hablar más, te repito lo que tengo que decir lo digo en privado y no tiro incógnitas en redes, sentenció. Lo que tengo que decir lo digo en privado y no tiro incógnitas en redes ante tanta vehemencia. Majo Martino quiso saber cómo seguía la relación entre Flor y Nico Cabré pero la jurado optó por no referirse a la situación. Entonces la panelista ahondó en el origen del problema y apuntó contra su pareja, ¿te calentó la cabeza? Con él, hablo de todo, aseguró y aunque no quiso contar demasiado, terminó develando qué actitud no le cayó nada bien de la actriz. Hay que tener ciertos cuidados. El trabajo es una cosa. Que vos lleves a un compañero a su casa, esas cosas ya no... Punto. Ver más soledad. Fandinho definió su actual relación con Laurita Fernández y bien filosa, advirtió, estamos en un...